Especial, 1945, el nacimiento de la ONU 1945, Estados Unidos En el año 1945, el mundo estaba en un punto crítico. La Segunda Guerra Mundial acaba de finalizar, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió una luz de esperanza. En la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, representantes de 50 países se reunieron para crear algo extraordinario, la Organización de las Naciones Unidas, o ONU. El 26 de junio de 1945, estos visionarios firmaron la Carta de las Naciones Unidas, un documento compuesto por 112 artículos que delinean los objetivos y principios de esta nueva organización. ¿Sabías que la Carta de las Naciones Unidas fue escrita en solo dos meses? Un obra impresionante considerando la complejidad del documento y la diversidad de las naciones involucradas. Otro dato curioso es que la primera Asamblea Nacional de la ONU se celebró en Londres, no en Nueva York, donde actualmente tiene su sede principal. Tecplazan de la ONU marcó un hito histórico, un compromiso global para evitar que las atrocidades de la guerra se repitieran. ¿Quieres saber más? Suscríbete, apasionados por la historia.